Música 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 ¿Cuándo crees? Besarte ¿Quién fue? ¡Ahora! Si no fui yo, yo te vi Al ver tus ojos vuelves a ver ¿Qué es lo que desea? Tu corazón en lo que tu alma quiere decir ¡Otra vez! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Puede abrazarte y permanecer Y toda una vida llevaba a ti Queriendo solo hacerte feliz Dime quién fue la que siempre te hizo cabalgar Noche tras noche hasta verte dormir Dime quién fue la que siempre te hizo amar ¿Utra vez que dice quién fue? ¡Ahora! Si no fui yo, yo te vi Al ver tus ojos vuelves a ver ¿Qué es lo que desea? Tu corazón en lo que tu alma quiere decir ¿Quién fue? Si no fui yo, yo te vi No lo oigo 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 Llenó tu vida de tanto placer ¿Quién fue? Si no fui yo, entonces dime ¿Quién fue? Te dio su alma cada amanecer ¿Quién fue? Si no fui yo, entonces dime ¿Quién fue? Fue todo en tu vida ¿Quién fue? Si no fui yo, entonces dime ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Si no fui yo, entonces dime ¿Quién fue?